¡Suscríbete al canal! Las clases virtuales fueron lo peor que nos dejó la pandemia, seas de institución pública o privada, estudiante o maestro. Lo cierto es que esta etapa se caracterizó por la improvisación de las escuelas por salvaguardar la poca dignidad que les quedaba. No me lo tomen a mal, pero es que si ya una institución era criticada por su calidad educativa, pues las clases virtuales demostraron toda la incapacidad de las mismas por brindar una educación segura, lo que se traduce en pésimo rendimiento educativo, profesores estresados, alumnos con cuadros de ansiedad y cambios en las condiciones de plataformas como Meet, Teams, Zoom y demás. Uno pensaría que esta situación sería aprovechada por gente de bien para mejorar la educación latinoamericana y brindar un ambiente seguro para el alumnado. Pero eso nunca pasó, lo que pasó fue que un grupito de usuarios aprovechó las falencias de las clases virtuales para hacer de las suyas brindándonos dos cosas, momentos jocosos y traumas en algunas personas. Así es, me refiero a los trolleos en Zoom, haremos un repaso de los principales referentes en este tema y los videos que se perdieron en el proceso. Sin más, comencemos. No recuerdo exactamente cuándo, pero sé que a mediados de 2020, un grupo de usuarios se puso de acuerdo para inmiscuirse en clases latinoamericanas de diferentes índoles. El modus operandi era el siguiente, pedían en redes sociales a varios usuarios los códigos de acceso para las clases virtuales, un nombre que les genere confianza con los docentes y privacidad de su identidad para llevar a cabo las actividades. Una vez hecho esto, lo que comenzaba era lo siguiente. Profe, profe, alguien entró con mi nombre. ¿Ahorita? Sí, aquí está, hay otro Nicolás Cejas. ¿Ahorita, profe? Hay otro Nicolás Cejas, profe. Sí, profe, el igual de mí me han copiado el nombre. ¿En la sala de espera? Profe... No, acá en los participantes, profe. Profe, profe, Nicolás Cejas pasó el link. No pasé, profe. No tengo computadora. Profe, Nicolás Cejas Arevalo pasó el link en Twitter, fue él. No tengo Twitter. El pelado, cabeza de pichula de Edgaro pasó el link. Escrijo. Oye, ¿qué demonios te pasa? Ayuda a pasar ningún link. Ayuda a empujarse el respeto. Mira, yo no. El cabeza de pene de ahí te pasa el link. Créanme cuando les digo que entre 2020 y 2021 en YouTube era pan de cada día ver videos de Sai Games, Luis Borja y Sacra Games. No había video que no tuviera al menos 10.000 reproducciones y mucho apoyo por parte de la comunidad latina. Ello debido a que prácticamente estos usuarios conocían las plataformas de videollamadas mejor que los propios profesores. Razón por la cual pocas veces los detectaban al entrar a clases y pocas veces no cumplían con su cometido. No les miento, fue la mejor época para hacer troleos en Zoom y ya que los usuarios eran de diferentes nacionalidades, era poco probable que las instituciones pudieran denunciarlos o tan solo hacerles algo de daño. Ya tenían suficiente con su mala conexión y el trabajo extra. Sin embargo, todo lo bueno tiene su final. A principios de 2022, la mayoría de estos usuarios subiría sus últimos troleos para que a mediados del mismo año desaparezcan completamente del mapa. Convirtiendo a la mayoría de sus videos en un recuerdo de nuestros días en pandemia y nuestra lucha por no perder la cordura. No obstante, no todo el contenido se conservó del todo y muchos usuarios prácticamente mandaron al olvido su propio contenido. Por ejemplo, Psy Games tiene algunos videos que por alguna razón fueron removidos de la plataforma como su troleo en Zoom número 8, 12, 17, 22, 25 y 26. Generalmente subía los videos en orden, salvo algunos videos que fueron resubidos. A esto se le suman los videos de sus ayudantes como Juan Elegante quien simplemente puso todo su contenido en privado. Punto aparte para los videos de Tazor, quien hasta donde recuerdo subía contenido de videojuegos, pero de la noche a la mañana pausó su actividad en su canal, incluyendo algunas colaboraciones con Psy Games. Y así podríamos seguir mencionando a muchos youtubers o colaboradores de Psy Games que dejaron de crear contenido o simplemente eliminaron rastro alguno de sus troleos. Siendo algunas excepciones usuarios como el Noro, Sakura Games o Luis Borja, cuyos videos en su mayoría siguen en sus canales, pero al día de hoy poco y nada se sabe de ellos más allá de que al menos uno de sus videos fue eliminado de YouTube. Las razones por la cual varios troleos se perdieron pueden deberse a que algunos usuarios reportaron los videos, la exigencia de los mismos ya que pese a lo sencillo que se ven son todo un caso a la hora de realizarse y editarlos. Reclamaciones de derechos de autor por parte de YouTube, infracciones a la normativa de YouTube, entre otras razones. Sea por la razón que sea, lo cierto es que los troleos en Zoom forman parte de la historia de la plataforma en un contexto complicado para el mundo. Y recuerden que si alguien les dice lo contrario, ¡Es que es un imbécil! ¡Es un imbécil! Videos como el de Psy Games haciéndose pasar por una alumna argentina llamada Nair, quizá pasaron a la historia, pero al menos las risas quedaron. Tanto así que incluso un reportaje peruano se creyó que estos troleos eran hechos por hackers. Simplemente increíble. Pero cuéntenme, ¿recuerdan algún troleo en Zoom que se haya perdido? Déjenlo en comentarios que los leeré con gusto. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡No tengo Twitter! ¡Suscríbete!